¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! Son ladrillos ficticios, no te va a entrar un escodorcillo, ni vas a notar nada así como... Porque es un ladrillo, ¿no? Pero son ficticios, pero ahí hay ladrillo, ahí hay ladrillo Y vamos a darle cañito a la primera que se viene Y tenemos a... ¿Qué me estás comentando? De estas fotos hay un montonazo, tío ¿Quién es el que está sentado, el señor o la tía? Porque... Pero ¿cómo se pueden fusionar las cabezas así? Es que, a ver, a mí queda bien Dame un dibujito de cómo se hace esto Es el señor el que está sentado ¿Por qué cuadra exactamente con...? O sea... Es que... Pero fíjate, le queda bien ese culito a esa cara que tiene el señor también O sea... Vamos a pensarlo por los dos lados, ¿no? Pero hay una fusión ahí muy fusionada La cabeza de la chica ha desaparecido por completo Es que incluso hay pelo por este lado de la chica Y su cabeza debe de estar al otro lado Es que... ¿Para qué buscar más explicaciones, no? Están jugando con nuestra mente Es lo que hacen siempre Empezamos bien Empezamos bien Es que hay veces que me rayo y intento buscar explicaciones a estas fotos Pero es que muchas veces es como... Tío, ¿para qué? ¿Sabes lo que dicen? Número 2 Un colador Un colador en una acera Madre del amor hermoso No me lo puedo creer esto No puede ser real Es que sí que puede ser real Pero tío, pero en serio O sea... Es que... Es que... ¿En serio? Esto es... Hay una cara, tío Hay una cara en la sombra de... El colador Pero es que de verdad parece O sea... Que de qué será la cara, ¿no? Que te haces así... Tú... Tú preguntas... Yo me pregunto cosas muchas veces Cuando veo cosas que no me cuadran Pero sí que parece que la red del colador Tiene forma de cara O sea que esto es real No es un montaje Que en la sombra digas Ha aparecido algo que no está No, es que parece que hay una cara ¿Hola? ¿Coladores alienígenas? Con el paso de los años El colador Quería ser una persona Tras vivir entre los hombres ¿Quién sabe? No busques explicaciones, Gona Te vas a volver loco con las fotos Número 3 Eh... ¿What? Vale, vamos Es que claro Es que se ve muy claro Se ve muy claro Esta es una de las típicas así finas Que dice ¿Dónde estará la movida? Pero... No vuelvas con las explicaciones, Gona No tienes que buscar explicaciones No entiendo bien la foto Es una de esas... Como que... Que está pillada en el momento justo Y está el señor ahí cayendo En una plancha mortal Se va a partir el pecho en dos Pues no sé si tú lo has probado en la piscina Si te tiras así de plancha Te... Te calientan lo más con el agua ¿Sabes? Se te pone así rojito ¡Ja! Pero no en plan de... Que estás cogiendo colorcito del verano No, no De que te ha reventado El pecho Te iba a decir Pruébalo No lo pruebes Fíjate de mí No está guay caer en plancha Pero podría ser otra opción también Gente, o sea La foto en el momento adecuado O... Que esté sobre algo Apoyado sobre algo Aunque sería como muy raro Pero es que está demasiado estirado ¿Alguien tiene alguna explicación para esta foto? Por favor, dejarme cosas en los comentarios Chicos No soy el único que se raya con estas movidas Es que... Y tampoco en el agua En el agua no es que se vea nada Que esté apoyado, ¿no? O sea, porque podría haber algo abajo En plan, yo que sé Una mesita de camping Puesta ahí Te apoyas Y haces la foto del siglo También el tío de atrás Se está como riendo Entonces a lo mejor es En plan... Es que no lo sé Os está riendo del guantazo Que se va a pegar en el pecho También podría ocurrir Ahora Me duele el pecho De ver esta foto, tío Número 4 Número 4 Y tenemos lo que parece ser La zona de un parque Hay unos bancos Hay muchísimas cosas en esta foto Así que vamos a tener que empezar A echar un vistazo Pero claramente A ver Estoy mirando un poquito Por ahí atrás Por aquí Hay unos corazones al fondo Gente, algo como de corazones Que es una papelera con corazones Eso en mi zona no hay ¡Oh! Vale, vale, vale Creo que... Creo que... Creo que... Creo, 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 creo Creo ¿Eh? Ojo rápido estoy No, no, estoy siempre lento Hago lo que puedo, compañero Eh... Creo que lo he visto, ¿no? Eh... O el perro tiene Un cuello de 20 kilómetros O igual son dos perros Pero la foto queda de Guti, eh También te lo digo ¡Mira al perro, loco! Está su cuerpo ahí Y su cabeza ahí Eso no puede ser No puede ser real Tiene... Tendrán que ser dos Pero... El efecto visual Mola mazo Porque es que justo Es que también es casualidad El destino, tío Y la papelera esa Gigante Le corta justo En el punto en el que Sí que podría ser real Que tuviera un cuello De 4 kilómetros Podría ser real El primer perro alienígena Todo tiene que ver Con los alienígenas O iluminatis O algo así, ¿no? Y vamos con la número 5 Hay dos chicas ahí tombadas O por qué Tiene un brazo tan peludo Ah, que... ¿Sabéis la típica foto De estas que están Las chicas así giradas Como con el brazo así puesto? Estoy loco, ¿no? Estoy... Eh... Parecía que la... Parecía que... Parecía que era su brazo, tío Y es la pierna de un señor Estoy apretando Para echar un ladrillito ficticio Muy grande Eh... Parecía de verdad Que era la chica El brazo de la chica Pero es que... Claro, luego me he fijado Eh... No puede ser que... O sea, que podría ser Es que fíjate Es que podría ser Que me llamáis loco y tal Pero... Que aquí no lo pasamos bien todos, eh Con esta foto, ya te lo digo yo Podría ser el brazo Y esto el cuerpo Y eso una pierna De la chica Lo que pasa es que, claro No se explicaría Por qué tiene tanto pelo En un brazo Que también podría tener pelo en el brazo Porque no Lo que pasa es que choca, ¿no? Un poco ahí Número 6 Que hay algo Hay algo, ¿no? Hay algo, hay algo Hay algo turbio por ahí Estoy viendo ¡Hay una rana! ¡Hay una rana! ¡Hay una rana! Hay una rana que es igual que las hojas ¡Oh! Las hojas son igual que la rana Porque no lo entiendo muy bien Eh... Madre mía Camuflaje perfecto, ¿no? Gente Hay mogollón de fotos de estas de animales Que molan un huevo, tío Y sobre todo las que hacen en plan O sea, a mí me raya mucho Siempre me ha rayado durante muchos, muchos años He visto fotos de estas En las que lo típico Hay algún tipo de animal Que tiene un camuflaje tan bueno, tío Que es que raya verlo al final, eh Fijaros la ranita que está por ahí Y es que se parece demasiado a las hojas, tío Es que hasta incluso encima la cabeza O sea, fíjate Pero esto, la naturaleza Madre mía Nos lleva años de ventaja Eh... Fíjate que es que en la cabeza Tiene como dos hoyitos Negros más oscuros Que parece incluso Un agujerito De una de las hojas ¿Sabéis cómo os digo? Está guapísimo Casi se ve más la rana Por la línea esta que tiene en el lomo Que por lo demás Porque... O sea, te lo digo Queda súper bien No hay nada más en la foto, ¿verdad? A ver si voy a estar yo ahí Que no es la rana Que es otra cosa, Gona Que te la ha jugado También podría ser Número 7 Va ojo la misma, ¿no? Va ojo la misma Y un cabellito de mar Un cabellito de mar Eh... Espero que sea un cabellito de mar Y no un alienígena Porque de verdad Este tipo de plantas Te juro que... Que me suena de algo Pero... Creo yo que no lo he visto mucho Si esto... Además es... Esto tiene que ser debajo del agua Porque el fondo es negro A ver si va a ser en el espacio, tú Y eso es un alien, de verdad Eh... Mírale O sea, el cab... Hay un mazo de bichos Sobre todo marinos, tío Que tienen un camuflaje que flipas Es uno con la planta Es uno Con la planta Número 8 ¡No! ¡Yeah! Eh... Te iba a decir O sea, señora Tiene unos bracitos Super cookies, ¿no? O sea... Está ahí con su hijo, ¿no? Abrazándolo así Con sus brazos minúsculos Eh... Me ha gustado Estas me molan También me hace un mogollón de gracias Chicos Está ahí el bebé a su rollo, ¿no? Y... De verdad que parece que es su brazo Pues claro Luego... Es que claro Luego lo piensas Mira la madre El resto del brazo sigue por aquí O sea, que no tendría ningún sentido O esos brazos de abajo Son los del niño Que también podría ser Pero es que fíjate esto Mira, mira, mira En el de la derecha A lo mejor se nota un poco Menos Pero en el de... En el de la izquierda Parece que es uno El brazo Y el efecto visual Es muy visual Que la fiesta continúe, my friend Número 9 Vamos allá ¿Qué es esto? Eh... Algo he visto Pero no lo entiendo Mi mente aún no está entendiendo la movida Pero lo he visto Lo he visto claramente Vamos a ver Eh... Vamos a ver Vamos a analizar un segundo esto Por favor Eh... La rueda es... Es... O sea, la rueda está mal O espera O es al revés Espera, espera, espera ¡Ja, ja! El ladrillo se viene Eh... 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 Hola La rueda está huevada O sea, está... O sea, la rueda real No es circular Pero en el reflejo Es... Es perfecta ¿What? Me han violado la mente Ahora mismo O sea, hola Mira, la rueda La rueda está huevada De estas típicas A lo mejor bicis Que están abandonadas En la calle y tal Y que las ruedas Se estropean con el tiempo Fíjate Eso no... No puede ser O sea Y el reflejo, tío Es perfecta Y te raya Me ha pati... Me ha derrapado una neurona O sea Te lo juro ¿Qué es esto, tío? Quieren jugar Quieren jugar con... Con mis neuronas Y mis neuronas Están así patinando Pa' todos lados Ahí Que no saben ni pa' dónde van Vamos con la número 10 La última Y tenemos unas escaleras ¿Y qué es eso, hermano? Eso... ¿Qué? ¿Otra vez? No me vengas con esas otra vez Esto no... Esto no está bien Eh... Hay dos opciones ¿Vale? Una Que yo creo que es la real ¿Vale? Esto es un juego de perspectivas Eso es un juego de perspectivas No... O dos La segunda opción Es que hubiera Enfrente de las escaleras Una especie de puerta Con... Con círculos Dudo mucho, ¿no? Porque entonces La... Lo que es la idea De una escalera Que sea transitable, ¿no? Se iría a la mierda Pero esto no me lo puedo creer Porque... O sea, te quiero decir ¿Esto es real? Es... Eh... Es que... ¿Por qué? O sea, te quiero decir Mira, 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 mira Tiene que ser un juego Tiene que ser un... O sea, las escaleras Las paredes y tal Están pintadas Para que en esa perspectiva Se vea eso Porque fijaros la barandilla Mira la barandilla de la izquierda La barandilla se ve O sea, que la parte roja Esto está montado con Photoshop La barandilla se ve sobre lo rojo O sea, que lo rojo Tiene que estar pintado a las escaleras Mmm... Mmm... Detective Gona se va a poner aquí A... A revisar la movida Voy a buscar esta imagen en Google, tío O sea, tiene que salir Desde algún otro ángulo O alguna movida No... No podemos terminar así hoy No podemos No tengo ni idea De dónde serán las escaleras estas Pero lo he encontrado Vale, gente He encontrado... Eh... Las escaleras Pero vistas desde otro ángulo Porque claro, desde ahí Nosotros no podemos ver nada Atentos, os lo pongo en pantalla Vale, gente Eh... Está claro Está claro Que es lo que decía yo Chicos, un juego de perspectivas Hola, ¿qué me estás hablando, tío? O sea, mientras estás subiendo las escaleras Dice Jolín, qué decoración más rara Pero es que desde frente Flipas, tío Parece que hay como una capita O sea... What? Menos mal que lo he buscado Porque así al menos me quedo a gusto Son las escaleras de un museo O algo O sea, algo así muy... Pues en tu casa Vas a pintar eso así ¿Cómo lo pintas? Lo tendrían que medir ahí De una manera súper loca ¿Quién ha inventado esto? No entiendo Y hasta aquí ha llegado Nuestro gran episodio De 10 fotos Que hay que mirar dos veces Espero que os haya molado mucho Que os haya petado un poco Ahí una neurona Que hayáis torcido un poco el culo O en su caso Haber cagado un poco De ladrillos ficticios Que siempre es bueno, chicos Ya sabéis Es por pura diversión Estas fotos me enganchan Y volveremos a darle más cañita Como siempre Si dejáis amor en este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y activar la campanita Muy importante, chicos Para no perderos nada Y nos vemos prontito En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego ¡Adiós!